Pin. Pon. Con. Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente con la mejor fórmula. Con Juan Echaretti, gobernador de Córdoba. Del 1 al 10, ¿cómo puntuarías la situación en el país? Me acabo de enterar que con 4 aprobás. Mirá cómo estará la educación en la Argentina. Así que esto desaprueban seguro. Así que le pondría un 3, un 2. ¿Cuál crees que es el mayor problema? Hay varios, pero sin lugar a dudas la inflación es el principal problema que tiene la Argentina. ¿Y cómo lo solucionarías? Primero, como lo resolvió el resto del mundo. La Argentina vive en una economía de mercado y la economía de mercado tiene reglas que hay que respetar. La Argentina no se respeta ninguna de esas reglas. Si tuvieras que decir en una historia, ¿por qué los tienen que elegir? ¿Qué dirías? Los tienen que elegir porque tenés la alternativa que es, digamos, ideas locas o aquella receta que ya fracasaron. Nosotros tenemos sentido común y una enorme experiencia en la gestión. ¿Cuántas horas dormís por día? 6 horas, 7 horas. ¿Hacés terapia? No, hice hace muchos años. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo hoy tiene un montón de trabajo. Trabajé en una verdulería, fui heladero, fui pintor de brocha gorda, fui bicicletero, caminé este edificio, tuve cable, limpié vídeos, repartí folletos, lo que se te ocurre. Así que tengo una lista larga para trabajo. ¿Te buscaste en Google? No, vos sabés que no. ¿Qué fue lo último que escuchaste en Spotify? Un tango que me impresionó que se llama Bronca, que es del año 61, 62. ¿Quién te gustaría que te siga en las redes? En las redes, o la gente que confía en mí, aquellos que creen que es posible construir un país diferente. ¿A qué te dedicarías si no fueras político? Yo soy un emprendedor, estudié en la escuela pública, primaria y secundaria en Chiquicó y después me fui a estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Siempre fui un emprendedor, tengo un gimnasio, tengo un cable, soy director de una compañía informática. ¿Cuánto es tu gasto mensual? Y no tengo mucha idea. La verdad que si bien soy una persona austera, la verdad, mentiría, no tengo demasiada idea de cuánto gasto. Si tenés que definir en una palabra una virtud y un defecto de los candidatos a presidente, ¿qué dirías de Javier Milley? Es una audaz, Milley. Esa sería una virtud. Y un defecto, creo que es el gran desconocimiento que tiene de cómo funciona la Argentina. ¿De Patricia Bullrich? Una virtud creo que es una persona de convicción. Y un defecto, no creo que tenga la capacidad suficiente para conducir a Argentina. ¿De Sergio Massa? Es una persona, digamos, demasiado audaz, pero demasiado oportunista. ¿De Juan Eschiaretti? Es una persona seria. Demasiado seria para este país. Ese sería el defecto. ¿Y la virtud? Demasiado seria. ¿De Miriam Bregman? Creo que es una mujer de convicciones, de acuerdo a lo que piensa, y que comete graves errores, como es el que ha ocurrido en estos días, de no condenar un hecho terrorista. ¿Cuánto sale el boleto mínimo de colectivo en AMBA? 58 creo que está. ¿Cuánto es la jubilación mínima? 86, malbono 126. ¿Qué opinás de la dolarización? No estoy de acuerdo. Me parece que la Argentina no debe renunciar a su monedicto. Si se acercan las elecciones generales, ¿cuál es la última lista que elegías? Ah, la última lista que elegía es difícil, porque me estás haciendo trampa, me querés preguntar el Valdash. No lo sé todavía. Tendría varias. Por último, si escuchás radio con vos. Sí, escucho radio con vos. Sí, sí, me gusta. Me gusta. Tendría varias. Tendría Argentes. Vamos a hacer un poco más arriba. Tendríabal изменía. Tendríaнее. Puedo. ¡Gracias!